A ver si me enciende la luz, encima que veo poco. Bueno, buenas noches. No me han enterado. Buenas noches. Voy ahí un poquito ligerito que a menos cuarto empieza la nova, la sultana Oburén, ¿vale? Y mi suegra me está viendo por la televisión lo que han directo y no se puede perder la novela. Entonces, aquí el amigo mantenido, ¿vale? El Barea, somos el romancero de los palacios. Bien, romancero de los palacios Villafranca, en las ruinas soy feliz. ¿Qué es un romancero, Barea, aquí yo? Pues un romancero en una modalidad muy genuina de Cádiz, que lo suyo es verla en la calle, autóctona gaditana, ¿vale? Nosotros llevamos algunas pinceladitas a Cádiz, como es normal, vamos al concurso que ha comenzado hoy, actuamos el lunes, los últimos, espero no quedan los últimos, por lo menos el penúltimo. Es que no da las gracias el jurado que me ha metido en la escena del tirón, como soy el que le pago, ¿sabes? Y nada, le damos lo mejor un poquito ahí a eso, ¿o qué? Vámonos. No hay que explicar nada, va en versos, tosílabos, rimados, todas esas cosas las sabéis, de la otra vez que hice yo el romancero con Mariano, y no voy a dar yo ahora aquí una clase de lenguaje, me voy a aparecer a don Gustacchio, ¿a ver? Bueno, me he ido. ¡Ale! 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 ¿Ustedes, cuánto habéis, 100 o 200, o tres autobuses de Moreno? ¿Ustedes tenían que hacer el lunes para ir a Cádiz? ¡Ale! 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 Se presenta el romancero, aquí están los antropólogos, para el que no nos entienda, somos los dos arqueólogos. En la ruina soy feliz, busco romanos, tartesos, fenicios y viciosos, los fósiles y los huesos. Desde niños se notaban, según dicen mis vecinas, está loco por lo antiguo, este es un busca pamplina. Tordía con la brosita, las cosas desempolvaba, y mi madre muy contenta porque los muebles limpiaba. Cuando ustedes vean ahí que se puede reír, ríjense que lo paro, ¿eh? Los niños en Halloween se disfrazaba, ¡qué espanto! Siempre recuerdo esa fiesta comiendo hueso de santo. Me interesé por Egipto, a través de una persona, de Cusalo Las Flores, la grandiosa faraona. Pero digo la verdad, yo sé lo guapa que ha sido, la famosa Cleopatra que a mí me quita el sentido. Con esa sería feliz, yo sería un caballero. Según las investigaciones, era un putón verbenero. ¡Ay, ay, la palma, esa cosa que... ¡Ay, ay, la palma, porque el chaval lo está pasando malamente! ¿Puedo contar o no os cuento cosas? No, que se ha separado, le pusieron la bolsa de basura en la puerta, y una maletita me cambió todo. A mi mamá le hiciste, le cambió todo. Entonces ha sacado un cuplé, lo que pasa es que dice, no lo canto que me da vergüenza, lo canto yo. Y dice, yo creía que duraría eternamente el matrimonio. Cuando firmé, yo también piqué. Yo prefiero un soberano que dio sus tardes de drama. Hablo de Curro Romero, el gran faraón de cama. Empezamos de becario y nos prohibieron tomar a las doce la cerveza. Parecía eso catar. Cuando hemos encontrado algo, vaya momento agradable, siempre ponía la boca como una muñeca hinchable. De las pirámides cuentan... Como una muñeca hinchable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ponla tú mejor, que te quieren ver. ¿Ha visto un diente picado? ¿Te han pastado un diente? De las pirámides cuentan, según algunas hipótesis. Ahora me he equivocado, ¿no? ¿Me estáis manejando hoy? Dice. ¿Dice qué? Bueno, yo... Entonces, de las pirámides cuentan, son obras extraterrestres, según algunas hipótesis, pero no hay quien lo demuestre. Viajaban con algo eléctrico, eso es una cosa clara. Y por eso ya no vienen, porque está la luz muy cara. Ahora la mamá flow y la gente no se ríe. Yo, que está el tubo doblado, ¿eh? A Tutankamón hallaron con oro muerto en restaños. Allí le hicieron la autopsia hace cerca de 100 años. Y 40 años después, pruebas de rayos X y ADN. Estar en lista de espera, son las cositas que tiene. Yo te empadité. ¿Cómo vayamos a ir en Luna a Cádiz? ¿No me lo tomamos a Cádiz? El pari es cambiarlo. Ahora voy yo, ¿no? De castaña, bro, ya te he que buscar. Dice... Aquí hemos ensayado poco, tío. Está nervioso el pobre. Antes de explorar la selva. Aunque tú no te lo creas. Yo hago mi entrenamiento con los pasillos de Ikea. 22 doblones de oro. Fui a buscar a la masona. Tú no encuentras por mi madre ni la sal en Mercadona. ¡Ay, olé! ¡Olé! 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 Escarbando un sacimiento, más de 30 cambios tuve. Así no encontraba nada. Es que está todo por las nubes. Hice agujeros profundos. Son húmedos ahí abajo. Que huelen como el pescado. ¡Igual que un xoso, carajo! ¡Olé! De la excavación mesal. Solo trabajé unos días. Dicen que eso era muy lento. Más ha tardado el tranvía. Lento bajes tú. Dos días, dos mañanas y a sembrar el invernadero de tomate. ¿Qué refuerda aquellas minas? ¿Qué tanto oro tesoraba? No recuerdo ahora mismo. Dime cómo se llamaba. Mira que el estorpa, amigo. Se llamaba Salomón. ¿O sabe lo que te digo? ¡Que me trinques un cojón! Y de la historia del mundo, quedarán los infortunios. Desde un mundial en otoño hasta un carnaval en junio. La historia no es como cuentan. Cuando veo eso, me apeno. Dirán el siglo que viene. Pedro Sáncer era bueno. Estudia antropología. Hay que ver lo que sé. Pero yo no sé capaz de aguantar a mi mujer. Cuando le llevo regalos, dice, no me gusta nada. Estos platos que están rotos sirven para las empanadas. Y yo me quedo casado. No quiero una discusión. Como empiece la pelea, ¡Esa lleva la razón! Y le pasa a todo el mundo. Me da a mí la sensación. Le digo, ¡Tran el diario! ¡Esa lleva la razón! Si me dice, roncan mucho, retumba la habitación. Pues yo me quedo casado. ¡Esa lleva la razón! Si esa se pone tonta, yo me pongo bravucón que sepáis todos ustedes ¡Esa lleva la razón! ¡Doy la vuelta al cártelón! Espera, espera, espera. Hay que explicarlo porque aquí hay muchas personas que no han visto el romancero nunca, ¿verdad? ¡No! En calle, cuando veáis un romancero en la calle, algún compañero, ustedes cuando vayan a dar la vuelta al cártelón, esos señores que lo saben, iban a empezar a hacer la cabronada popular. ¡Y! ¡Cabron! Gracias, Gormen. No hay que ensayarlo, todo salió bien, ¿no? ¿Os queréis otra vez? ¿Otra vez, no, hombre? A ver. No, bueno, que te lo digan a ti. ¡Otra vez, venga! ¡Otra vez, venga! Si mi vida es más aburrida, no hay una pizca de emoción. ¿Para qué queremos látigo? No echar cuenta, no hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción. No hay una pizca de emoción. No hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción. No hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción. No hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción. No hay una pizca de emoción, no hay una pizca de emoción. En el parque Cotinusa los cuarteles de Valera En su día aparecieron cositas que tienen tela Observando un pergamino, no vea, vaya sorpresa Partida de nacimiento, teófila, la alcardesa Eso se ríe la gente en Cádiz, a ver Aquí hay que mentar a Juan Manuel, a maestres Las cositas ahí, a ver Claro, y Villafranca Al alcardes que le digo Si no va a seguir el Kishi, si es que no rima con nada Rima con el Kishi o Kishi ¿Qué crees, que le llegaba algo a Juan Manuel? Y hombre, para que ponga una cancela en la cooperativa y no me deja entrega De momento tengo el pasaporte hasta el letrao Dice, a una expedición me fui, un trabajo temporal Pero allí diré muy poco, como España en el Mundial Este nuevo cometido era con una chavala Yo me cago en todas sus castas, todos los días con la pala Un arqueóloga experta, especialista en el bronce Pero yo no la entendía ¡Méteme ya el carbón 11! Estaba obsesionada con aztecas y los incas Pues eso es lo que se asquería A ver si tú se las incas Mejor lo están avisando por la tele Es hora de infantil todavía, mejor Si me cortáis Dale un poquito de palma Me cortáis y me va Dice, dice A ver, a tu no va a actuar 5B, hijo Y es de la memoria Es de un perrito A ver, el más que no trae un perrito Dice Bueno, me lo invento, ¿no? Me lo invento ya, chavos Me lo invento mejor Sí, me lo invento Es que no me acuerdo Dice, la rima me la sé Pero no me acuerdo cómo empezaba Bueno, aquí creo que no encajo Yo creo que no, que entera Ese vergurto babado Yo no me entero Vas a tener a la musasa No vea los malos modos Que me da un tampón gusado Y dice, dime el periodo ¿Qué le es capaz de encontrar? Dímelo, no te da puro La cartera de mi madre Siempre le he cogido un duro ¿El duro de qué es? Dime a mi el gobinado Pasa muy baratita, pone Darle fuerte con el pico Parece que está durito Déjate de tanto pico Que yo soy más de rosquito Dómelos como la hora Tú que te quedes graciosa Esa preguntaba a grito A mí no me dé más voces Dame mejor un huesito Ese es el postre mío ¿Qué pavaré ahora? Sí, en el mismo plan Parece que eres gastrónomo O vete al carajo, niña Que yo me voy a ser autónomo Desde entonces me arrepiento Yo no paro de pagar Para otra vez la rasqueta Yo no la llego a soltar Viento, sol, calima, lluvia Nunca nada me ha hecho daño Pero no creo que aguante El gobierno más de un año Si te gusta el romancero Dímelo, no seas soso Y para el año que viene Vengo del muñeco nieve y el oso ¿Ha sido? No, mejor, tranquilo Ojalá, calate, 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 hombre Ojalá hayan disfrutado Si no triste yo me iría Y haré como la princesa Que ella misma se aplaudía Para que el patrimonio histórico No desmorone el olvido Llevarse una chapa ojilla Solo la voluntad pido Ha sido todo un placer Tenerlos este ratito Nos vemos en otra esquina Hoy en el carnaval, chiquito ¡Gracias! 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 ¿Tú te crees jurado? ¿Tú te crees jurado? ¿Tú te crees jurado? Cero, 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 cero. Hoy nos quiero aprovechar las cámaras de la televisión local, que estamos en directo, para decir que vendo bicicletas BH de carretera 2.000 euros. Despedimos este romancero, que por primera vez en esta categoría llega a las tablas del Teatro Municipal. Pedro Pérez Fernández. Un fuerte aplauso para Varea y Mantenío. Gracias. Feliz Carnaval, compañeros.